Música No es por amarte, ya nadie podrá arrancar nuestra manera de ser Sabes como lobo, abriendo de cariño y de placer Y mi vida ha nacido para estar unida Almas de fuego, ay muévete un poquito más Muévete un poquito más, muévete un poquito más Zamba, al ritmo del amor Zamba, amantes de pasión Zamba, al ritmo del amor Zamba, amantes de pasión Zamba